Felicitar a la Armada y a su almirante por el paso tan importante que se ha dado hoy con la firma del convenio del espalmador junto a la presidenta de la autoridad portuaria. Se nota el arrojo y el empuje tanto de la presidenta como del almirante para llevar a cabo este convenio del que se ha hablado mucho durante los últimos años pero que han puesto todo su esfuerzo, su compromiso, su talento a la hora de poder desbloquearlo. Y de eso se trata. El Ayuntamiento de Cartagena quiere valorarlo como un paso decisivo, importante, histórico para conseguir ese proyecto de integración Puerto Ciudad, para convertir un proyecto estratégico de movilidad y de accesibilidad y de seguridad vial en todo el tramo de la senda peatonal de faro a faro y lo importante es que parecía que no iba a llegar este día nunca y ha llegado gracias a la colaboración entre administraciones y eso será bueno para Cartagena. Por fin, después de unos cuantos años de negociaciones y de conversaciones se han resuelto todos los detalles técnicos y gracias a Dios el Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria de Cartagena hemos llegado a un acuerdo para la utilización de la zona del espalmador y del muelle del carbón. Vamos a promover en el futuro una mutación de manial y de tal manera que la Armada trasladará ciertas instalaciones al muelle de la curra. Vamos a concentrar instalaciones relacionadas con el combustible y con el tratamiento de la gasoalaginosa y alguna cosa más al muelle de la curra y vamos a dejar el muelle del carbón sencillamente como un lugar de atraque con ciertas capacidades para carga de trailers y camiones y vehículos. Bueno, hoy un día histórico importante de la fusión de la Armada, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento que se ha logrado finalmente obtener o ceder por parte de la Armada a la Autoridad Portuaria en general al disfrute de todos los cartageneros y todos los que quieran venir a disfrutar Cartagena de un espacio de más de 78.000 metros cuadrados que finalmente van a destino a Puerto Ciudad, proyectos Puerto Ciudad y a destino del disfrute de todos los vecinos de Cartagena.